Muy buenos días a todos, mi nombre es Felipe Coronado, soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del enfoque de las colesistopatías agudas. Entonces, en cuanto a la introducción, entendemos que las colesistopatías es una palabra que viene de unas raíces griegas que se refiere a la en este caso a enfermedades relacionadas a la vesícula biliar y que son enfermedades relativamente frecuentes, tienen un amplio espectro clínico de enfermedades relativamente benignas hasta patologías que pueden amenazar la vida. Y se giran en torno dentro de la fisiopatología y de la historia natural de esas enfermedades en cuanto a la litiasis vesicular, tendiendo pues recordando de forma rápida un poco la anatomía de la fisiología, en este caso la vesícula actúa como un reservorio de la bilis que tiene la lleva en sí las sales biliares y cuando hay una alteración como tal de la composición de la bilis, que se habla de que hay una posible o una sobresaturación de la bilis por aumento del contenido del colesterol, también asociado a otras alteraciones como la motilidad o la estasis como tal de esa bilis dentro de la vía biliar de la vesícula y la vía biliar, nos va a predisponer a la formación, a la cristalización de las sales biliares y el colesterol y además de la unión con otras proteínas como la musina que también se encuentra en la bilis, va a llevar a la agregación de este colesterol cristalizado y nos va a llevar a la formación de los cálculos biliares. Y según la localización y la presentación, la localización y la migración de esos cálculos vamos a tener una serie de presentaciones y recordando pues que la coletia si se refiere como tal a los cálculos dentro de la vesícula, puede llevar a un proceso inflamatorio cuando hay una obstrucción a nivel de la salida de esa bilis de la vesícula, a nivel del infundíbulo o del cuello de la vesícula, que puede generar lo que consideramos o llamamos una colicitis aguda, dependiendo ya la migración del cálculo vamos a tener la coledocolitiasis que es cuando está en la vía estrapática en el coledoco como tal, que también va a llevar a una serie de complicaciones que vamos a hablar más adelante. Entonces en cuanto a la colitiasis, como vemos tiene una prevalencia según estadísticas de Estados Unidos de más o menos del 10 al 15% de la población en general, bastante común, siendo la gran mayoría de estos pacientes asintomáticos. Se dice que más o menos del 10 al 25% de los pacientes presentarían síntomas, en general síntomas leves y que la progresión de estos pacientes asintomáticos a pacientes asintomáticos va a ser más o menos del 1 al 2% por año y de estos pacientes asintomáticos más o menos de un 2 al 3% por año van a presentar algún tipo de complicación. Entonces los cálculos se clasifican según su composición, la gran mayoría está compuesto por colesterol, más o menos el 70% de sales de colesterol y hay otros que son los cálculos pigmentarios que se asocian como tal a la hiperbilirubinemia y a las sales de calcio mezcladas con la hiperbilirubina. Según entonces la progresión de esa enfermedad vamos a tener diferentes manifestaciones, entonces vamos a hablar de los factores de riesgo, en general conocemos peso o la nemotecnia de las 4 F que nos ayuda a recordar que en general sean personas que sufren sobrepeso o obesidad, que están más o menos en las 40 o 50 años, las 4 o 5 décadas de la vida, principalmente mujeres en edad fértil y también se asocia a otras condiciones como son el embarazo, por los cambios hormonales va a generar mayor estasis a nivel de la vesícula y cambios a nivel de la composición de la bilis, también la pérdida de peso rápida, el ayuno prolongado, algunas condiciones como la diabetes, la hipercolesterolemia, también se pueden asociar con la coletiasis, enfermedades crónicas como cirrosis, algunas hemoglobinopatías que van a generar mayor hiperfilisrobinemia y algunos medicamentos, por ejemplo, como los anticonceptivos orales, la terapia de estrógeno, algunos antibióticos como la septriaxona y algunos otros medicamentos como los fibratos que generan una alteración en la composición de la bilis y predisponen a general, como tal, los cálculos a la vesícula. Entonces, la principal presentación de la coletiasis, como decíamos, la gran mayoría son asintomáticos, pero entonces dentro de ese grupo de pacientes asintomáticos tenemos la presentación, por así decirlo, un poco más benigno, que sería el cólico biliar, nos referimos a ese dolor abdominal que es de predominio en hipocondrio derecho, puede ser en epigastrio, hipocondrio, que es episodico, se asocia a la ingesta de alimentos, principalmente alimentos grasos, tiene una irradiación a región escapular o a hombro y lateral o la espalda de forma difusa y que en general tiene una duración que no es prolongada, menor de 6 horas, puede durar algunas, lo describen 24 horas, pero generalmente son pocas horas que demora el dolor. Se asocia otros síntomas como náuseas y vómito asociado a ese dolor visceral y en algunas personas, sobre todo ancianos, diabéticos, puede presentar algunos síntomas atípicos como plenitud, rejugitación, distensión, pirosis, dolor torácico, dolor abdominal inespecífico. Entonces, en cuanto a las ayudas diagnósticas, realmente los paraclínicos no tienen una alteración significativa, el hemoleucograma, los restantes de fase aguda y el perfil hepático tienden a ser normales, puede haber una discreta elevación del perfil hepático a las transaminazas o la vidroina, pero que no tiende a ser significativa. Y en cuanto a las imágenes, se describe que la radiografía del abdomen realmente es poco sensible, dice que más o menos el 10% de todos los cálculos tienen la suficiente concentración de calcio para llegar a ser visibles en una radiosequia de abdomen. Por lo cual, en general, no es una ayuda diagnóstica o tanto el radiosequia de abdomen como los paraclínicos iniciales que realmente nos aportan como tal al diagnóstico personal del colicobiliar, más para el descarte o de alguna complicación o alguna otra patología. Bien. En cuanto a la confirmación, entonces tenemos que la ecografía tiene, es el, ayuda diagnóstica de elección, tiene una sensibilidad alrededor del 85% con una muy buena especificidad del 99%. Sabemos las ventajas de la ecografía, que no tiene radiación ionizante, es fácil, relativamente fácil, bajo costo. En este caso, en los radiosequia de abdomen lo que vamos a lograr ver son imágenes hiperecogénicas que tienen una sombra acústica y que van a ser en general móviles y van a estar dependientes, móviles hacia los lugares dependientes de la grave. Entonces, en esa imagen que vemos a la derecha de la pantalla, vemos cómo en esa, esa es una ultrasonografía a la cabecera del paciente y vemos cómo hay unas imágenes hiperecogénicas, dos en este caso, que generan una sombra acústica posterior, que es la confirmación como tal de los cálculos. También puede haber una imagen de lo que se llama barroiriar, es un poco menos hiperecogénica y un poco menos, más difusa, en este caso también va a ser móvil y nos habla como tal de microletiases. Lo otro sería descartar o si estamos hablando de coleletiases pura, no habría cambios como tal en la pared de la vesícula o alrededor de la vesícula, simplemente en la presencia de los cálculos. Y dentro de las otras ayudas diagnósticas, el TAP de abdomen tiene una sensibilidad relativamente baja para la, como tal, la coleletiases per se, alrededor del 55-80%, pero en ese caso nos ayudará para descartar o para como tal el diferencial diagnóstico en un paciente con dolor abdominal en el caso en que no sea muy claro como tal el origen biliar. La endosonografía sería otra ayuda diagnóstica que nos podría ayudar en los pacientes en los que no tengamos muy bien claro el cuadro, con una muy buena sensibilidad del 96 al 84%, pero siendo pues como tal la decografía, la imagen inicial y de elección para el estudio de esos pacientes. Y entonces en cuanto al manejo, en este caso de la coleletiasis, el manejo sintomático, analgésicos, principalmente los AINES, también podríamos utilizar antiespasmódicos, opioides, o opioides, perdón. En este caso de los AINES tienen un mejor rendimiento en el alivio del dolor y menos complicación que los antiespasmódicos. En cuanto a los opioides no hay mayor diferencia a pesar de la posible interacción que pueda tener los opioides con el esfínter de hoy, pero sí como sabemos en general es una escala, lo dejamos como una segunda línea en caso de los pacientes con dolor un poco más intenso o refractar. Y el tratamiento definitivo como tal es la colecistectomía deletiva en los pacientes sintomáticos, que generalmente se hace como desde ese, en un contexto ambulatorio, no necesariamente en la hospitalización por el, o el evento de consulta por el cólico biliario en general, se hace una programación a las cuatro o seis semanas. En algunos pacientes asintomáticos también se recomienda la colecistectomía profiláctica, pero es un tema pues que no va como con nada, con esa exposición. Bueno, entonces lo importante en los pacientes con colecistitis es descartar algún tipo de complicación que lleva esa enfermedad. Como vamos a ver, puede presentar colecistitis aguda en el caso de la inflamación de la vesícula cuando hay una obstrucción como tal del flujo de la bilis dada por esos cálculos. La coledocolitiasis que es la migración de los cálculos a la vida estrapática, la vida biliar común y el coledoco. Y esa coletiasis posteriormente nos puede llevar a unas otras complicaciones que pueden ser mucho más graves como son la colongitis o la pancreatitis biliar. Entonces hablando un poco de la colendicitis aguda, es la complicación más frecuente en estos pacientes con colecistitis, tendiéndose de más o menos entre el 6 y el 11% de los pacientes con colecistitis sintomática y tiene una mortalidad relativamente baja, pues en general una mortalidad del 4%, teniendo que hay unas presentaciones un poco más graves. La gran mayoría de las colecistitis aguda, perdón, es ocasionada por cálculos en la vesícula entre el 90 y el 95%, pero hay un grupo pequeño entre el 5 al 10% que son alitiásicas, que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Y en general se entiende la colestitis aguda como un síndrome en el que hay un dolor abdominal del tipo cólico, ya vamos a ver las diferencias en hipocondria derecho, asociado a síntomas sistémicos como la fiebre, la presencia de la eucocitosis y la evidencia por imágenes de inflamación como tal de la vesícula. Ya hablamos de colecistitis crónica cuando hay una infiltración isopatológica en la pared de la vesícula por células inflamatorias que realmente se da por episodios frecuentes o repetitivos de colecistitis o cólico biliar, pero no va a ser el caso de la charla. Entonces en cuanto a la fisiopatología de la colestitis aguda, entonces inicialmente tenemos un paciente en el caso de la litiásica que es la gran mayoría, un cálculo que va a generar una obstrucción a nivel del cístico que va a ser persistente, esa obstrucción va a generar una distensión de la vesícula, no hay flujo de esa bilis, eso va a generar edema submucoso, inflamación de la subserosa que va a llevar a alteración del flujo como tal primero venoso, posteriormente arterial de la pared de esa vesícula y va a generar isquemia, lo que posteriormente si progresa va a llegar a una necrosis y perforación de esa vesícula y que sea principalmente con una sobreinfección secundaria que generalmente son gérmenes entéricos, los principales serían E. coli, enterococcus, clexiela y enterobacter, las principales causas de infección en nuestros pacientes. En cuanto a la presentación clínica, antes igual tenemos un dolor que es predominio en el hipocondrio derecho, como decía, algunos pacientes podrían tener una presentación más atípica, un dolor abdominal en específico o en epigáceo y la característica de este dolor diferente al cólico biliares es un dolor que es relativamente constante, que tiende a ser más severo y muy importante que es prolongado generalmente mayor de 6, 24 horas, que nos habla de que la obstrucción como tal del cálculo a nivel del cístico de la salida de la vesícula es persistente, asociado de nuevo a síntomas vegetativos como náuseas, vómitos y anorexia y muy importante también la presencia de fiebre que ya nos está hablando como tal del proceso inflamatorio e infeccioso como tal. El signo de Murphy que se refiere como tal a este signo que hallamos a la examinación a la palpación del abdomen en el cual el paciente detiene la inspiración en el momento de generar presión a nivel del hipocondrio derecho más o menos en la localización de la vesícula. Tiene una sensibilidad de más o menos el 62%, relativamente baja, pero una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad de más del 90%. Y adicional, pues puede presentar otro tipo de síntomas dependiendo ya como tal el compromiso del estado general que pueda presentar el paciente. Dentro de los paraclínicos, entonces va a presentar, presentaremos leucocitosis con neutrofilia y elevación de restantes de fase aguda que nos van a hablar de la inflamación. Y en cuanto al perfil hepático, en general, es un perfil hepático que tiende a ser normal o que tiene una leve, una discreta alteración, puede ser de las transaminazas en este caso por el proceso inflamatorio peridesicular. Y otro que podría ser importante sería como diagnóstico diferencial, las amilazas o las lipasas negativas. Entonces, cuando vamos a ver el rendimiento de cada uno de esos síntomas, signos y los paraclínicos, por ejemplo, en esa tabla que es esta revisión de JAMA, tratando de buscar la precisión diagnóstica de todos esos elementos, vemos que la mayoría tiene una sensibilidad relativamente no muy buena, algunos una sensibilidad muy mala y no son muy específicos. Cuando evaluamos como tal el R positivo o el R negativo, vemos que es un R positivo relativamente bajo, ninguno llega a ser bastante significativo, como para dejarnos ver que con un solo signo o síntoma vamos a hacer el diagnóstico de la policistitis. Entonces, en general, es un diagnóstico que es sindromático, requiere tanto signos como síntomas y la presencia de algunas ayudas diagnósticas que nos van a ayudar a enfocar mejor como tal esa posible enfermedad. Y entonces nos vamos a apoyar en las ayudas diagnósticas. Como hablábamos, en cuanto a la patología de la vesícula, la ultrasonografía sigue siendo uno de los exámenes relativamente más costo efectivos, tiene una sensibilidad aceptable del 81%. En este caso, la sensibilidad disminuye el respeto como tal a la colelitiasis, en este caso estamos hablando ya de los cambios como tal de la vesícula, que como vamos a ver, ya más adelante los muestros, son un poco más, no son tan fáciles, por así decirlo, de evidenciar en la ultrasonografía. En este caso, la tomografía y la colesicintigrafía hepática, realmente son los exámenes que tienen una mejor sensibilidad. La colesicintigrafía es un examen nuclear que requiere un marcador con tendencia 99, que relativamente no está disponible, expone al paciente a radiación, por lo cual no es tan práctico. En cuanto a la tomografía, tiene buena sensibilidad, pero una sensibilidad relativamente baja. Nos ayudaría sobre todo en el diagnóstico diferencial para ver complicaciones u otras posibles patologías en pacientes en los que de pronto no tengamos un cuadro muy claro. Entonces, en cuanto a los síntomas, lo que vamos a buscar como tal en la ecografía, esas imágenes son también de ultrasonografía a la cabeza del paciente. En este caso, lo que vamos a ver son cambios a nivel de la pared vesicular y perevesicular. Los más aceptados son los que más han mostrado un buen rendimiento, sería el engrosamiento, además, pues, de la litiasis vesicular como tal. Por ejemplo, en esa imagen que tenemos a la derecha, aquí alcanzamos a ver un cálculo a nivel de la salida de la vesícula, el cual está impactado, y además se va a acompañar de unos cambios, unos cambios en la vesícula, como son el engrosamiento de la pared. Hablamos de un engrosamiento cuando es cuatro o más milímetros, sobre todo, o se recomienda hacer la medición en la pared anterior. La presencia de líquido perivesicular, como en esa imagen a la izquierda, como vemos una imagen más hipoecogénica o alrededor de la vesícula, vemos la pared un poco más hiperecogénica y alrededor está hipoecogénico. Además, también podemos ver la vesícula distendida, nos hablan de que la vesícula en el diámetro transverso, una extensión mayor de cuatro o cinco milímetros, podría sugerir que también hay un proceso inflamatorio o más que inflamatorio, no sugerir a nivel de la vesícula, pero no es tan específico. Y en general, esos tres hallazgos, la litiasis vesicular, un engrosamiento de la pared mayor de tres milímetros o líquido perivesicular, tiene una sensibilidad más o menos del 84% con una expresividad del 80% para la presencia de coalescistitis aguda. Pero también tenemos otros signos, como son, por ejemplo, como les hablaba, la distensión como tal del diámetro transverso de la vesícula, más de cuatro centímetros, la dilatación del conducto común, en ese caso nos podría hablar de una progresión o una migración como tal del cálculo. El murphy sonográfico, que es similar en el murphy en ese caso, al insonar sobre la vesícula y hacer presión con el transductor, el paciente va a parar o va a detener la inspiración por el dolor que le genera. La presencia como tal de barro biliar, la presencia de membranas como tal, el de la mucosa y ya otros cambios como va a ir a nivel de la vesícula, que realmente los que nos hablan es de una complicación. La tomografía también nos podría ayudar como tal en el diagnóstico de la coalescistitis, entendiendo que no es el estudio de elección y que no es, que generalmente la ecografía es más sensible. Entonces, la tomografía también vamos a ver hallazgos, el aumento de la intensidad en la captación como tal de las paredes de la vesícula por el proceso inflamatorio, también vamos a poder ver la distensión y en algunos casos podríamos llegar a ver como tal el cálculo impactado en el infundíbulo. Algunos otros signos que vamos a ver más adelante, como también signos de perforación o enfisema que nos abradean también como tal de la infección. Entonces, para el diagnóstico de la coalescitis aguda, las guías de Tokio del 2018 nos proponen entonces esos criterios. En este caso serían, primero, signos de inflamación local, que lo vamos a ver con el signos de murfing o el dolor, la masa o sensibilidad a nivel del hipocondrio derecho. Signos de inflamación sistémica, la presencia de fiebre o elevación de raptantes de fase aguda, en este caso la PCR, los leucocitos. Y los hallazgos imaginológicos, sea aportada por ecografía o por resonancia, que nos hablen de una inflamación a nivel de la vesícula. Cuando tenemos los tres, uno de cada uno de esos hallazgos, estamos ante un diagnóstico definitivo. Si tenemos A y B, es un diagnóstico, una sospecha diagnóstica. Y también entonces nos proponen como tal una clasificación de la gravedad, que nos va a ayudar a definir también el tratamiento. En este caso, las guías de Tokio nos dividen en tres, entendiendo que el grado 3 es el más grave. Es cuando hay algún tipo de disfunción de órgano, disfunción cardiovascular, neurológica, respiratoria, disfunción renal, hepática, hematológica. El grado 2 sería de esos pacientes que tienen algún signo o que nos hablan de que puede tener algún tipo de complicación, una elevación de los leucocitos mayores de 18.000, una sensación de masa palpable en el hipocondrio derecho, la duración de los síntomas más de 72 horas, o signos de marcada inflamación a nivel pues como tal imagen neurógico, como colesística angriónosa, un acceso pericolesístico, el acceso hepático, peritonitis o colesistitis enfisematosa. Y el caso en el que el paciente no presente ninguno de esos signos, estamos hablando de una colesistitis leve. Pero entonces también es importante en el enfoque de esos pacientes tratar de definir si tienen algún tipo de complicación o presentaciones que son más severas de esa colesistitis que pueden llevar un peor pronóstico para los pacientes como son esas tres que es la colesistitis enfisematosa, la colesistitis gangrenosa o una perforación. Entonces, la colesistitis gangrenosa nos habla como tal de la presencia de necrosis en alguna parte o pues o en las paredes como tal de la vesícula que va a generar un mayor riesgo y que en teoría va a progresar hacia una perforación. Se tiene una incidencia más o menos en el 22% de todos los pacientes con colesistitis aguda y entre los factores de riesgo de esa colesistitis gangrenosa estarían pacientes de edad avanzada, sexo masculino o que presenten enfermedades como diabetes mellitus. Y en cuanto al diagnóstico, nos podemos ayudar de la ecografía. En este caso vamos a ver, además de los signos que hablábamos previamente habíamos visto del engrosamiento de la pared del líquido perivesicular, también podemos ver cómo hay un aumento como tal del edema de la submucosa y pueden haber eso que son como membranas, lo que ellos llaman membranas intraluminales que nos están hablando de que hay necrosis a nivel de esa pared como tal. El signo de la doble pared que nos habla es como tal de edema a nivel de la pared. Vemos cómo hay una zona anecoica o hipoecogénica en la pared de la vesícula. También igual en la tomografía, en este caso lo que vamos a ver es una disminución de la captación como tal del contraste en las paredes de la vesícula que nos está hablando es como tal de la isquemia de la necrosis que hay en esa pared. También podría haber signos de perforación que más adelante los vamos a ver. También signos de estriación de la grasa adyacente que es secundario al proceso inflamatorio de la vesícula. Otra de las presentaciones graves sería la colesistitis enfisematosa. Esa sí es un poco más rara, una incidencia de más o menos 1 a 3% de los pacientes que presentan colesistitis aguda, principalmente en hombres de edad avanzada, 50 a 70 años, y se genera por la infección secundaria de gérmenes formadores o productores de gas. En este caso se plantea que hay una trombosis o una oclusión de la arteria cística, lo que va a llevar a una isquemia como tal de la pared de la vesícula y por una posterior sobreinfección por bacterias como tipo clostridium. Entonces en este caso el diagnóstico por ecografía puede ser un poquito más difícil dado que la presencia de gas como tal en la pared de la vesícula no va a permitir o puede llegar a generar ciertos artefactos que nos van a confundir. Entonces cuando hablamos de la ultrasonografía para la colesistitis agfisematosa se refiere que hay unos reflectores ecogénicos generados por el gas en la pared, como vemos acá, que nos pueden llegar a generar una sombra acústica que en la literatura definen o refieren como sombra acústica sucia. Y que esto puede ser variable porque en algunos momentos puede llegar a generar confusión y por el aire también puede generar imágenes que no se pueden definir adecuadamente. Y que en algunos casos podría generar la sensación o la falsa, sí, el falso diagnóstico como tal de colesistitis o generalmente también de aire extraluminal y realmente no lograr ver como tal la vesícula. Ya en este caso la tomografía sería un poco más sensible, tendría una mejor precisión diagnóstica y lo que vamos a ver sería la presencia de aire intraluminal, en este caso la parte de arriba de la vesícula, pues según la gravedad, un nivel hidroaéreo o a nivel de la pared de la vesícula, como vemos aquí en las flechitas amarillas. Entonces esa presentación es muy importante porque tiene una mortalidad alta más o menos del 15%, eso implica que va a requerir una intervención quirúrgica urgente. La perforación, que es el proceso ya final de toda esa inflamación y esa necrosis que puede haber en la vesícula, lo que nos va a ayudar como tal la ecografía es percibir la disrupción como tal de la pared de la vesícula y que se va a asociar a la presencia del líquido perivesicular o la presencia de un acceso, que puede ser en este caso hepático, un acceso perivesicular. Igual los hallazgos del cálculo impactado como tal en el cístico. Igual también entonces la tomografía nos va a ayudar a ver la disrupción de la pared de la vesícula y con colecciones adyacentes o la presencia del líquido libre a nivel de perivesicular. Entonces en cuanto al manejo, inicialmente entonces analgesia no hay como nada diferente a la analgesia que se puede dar a un paciente con cólico biliar. El otro pilar sería el manejo antibiótico y ya el manejo, la intervención quirúrgica, que en general es la colisectomía laparoscópica, sería lo ideal que puede llegar a tener una conversión más o menos del 10 al 30% en una cirugía abierta, pero ese es el primer enfoque, sería laparoscópico. Y la indicación o la evidencia muestra que lo ideal sería hacer o hay un mayor beneficio en hacer una colisectomía temprana, hablamos de menos de 72 horas versus tardía o retrasada. Si el paciente presenta en la ventana menor de 72 horas, se hace la colisectomía en caso de que lleve unos días más o presente una colisectomía subaguda, se esperará lo que llaman el enfriamiento del proceso infecciosa y se hace la intervención más o menos a las 6 semanas posteriores. Pero tener en cuenta que en algunos pacientes van a requerir una intervención urgente, como es los pacientes que presentan ganguena, la colisectitis enfisematosa o algún tipo de perforación, como tal, como signos de complicación de esa colisectitis. Y en algunos pacientes, según principalmente el riesgo quirúrgico, las comorbilidades o el estado clínico del paciente, en aquellos que tengan alto riesgo como tal anestésico o quirúrgico, se plantea la posibilidad de hacer una colisectomía percutánea como una forma, o pues sería la mayoría es percutánea o la que más se utiliza, como una forma de derivación de la vesícula para permitir mejoría de ese proceso infeccioso y posteriormente hacer una colisectomía laparoscópica tardía. Entonces, en cuanto al manejo antibiótico, la guía Stokio nos recomienda, según la clasificación de la gravedad, lo importante es que hay que entender que hay que cubrir vacíos gran negativos, también la presencia de anaerobios. Según la clasificación que le hayamos dado de grado 1, grado 2 o grado 3, tenemos unos esquemas antibióticos, como vemos, de entre los más utilizados, las cefalosporinas con metronidazol, también piperacilina tazobatán, en los pacientes con mayor gravedad. Y en general, el tratamiento antibiótico, su principal objetivo es tratar de limitar esa respuesta sistémica a la infección, la inflamación local, la presencia de infecciones del sitio operatorio en aquellos pacientes que van a ser llevados al proceso quirúrgico y la prevención de complicaciones como la perforación y los accesos como tal. Y el tratamiento, más o menos, según la gravedad, si es un paciente con una colesicitis grado 1, realmente el tratamiento antibiótico, si se hace una colesicectomía temprana, hasta el momento de la colesicitis se mantiene el antibiótico, o en caso de que no se haga más o menos entre 4 a 7 días, en general, el tratamiento de la colesicitis. Y hay otra presentación, entonces, en este caso sería la colesicitis acalculosa, muy importante en el contexto del paciente crítico, es una enfermedad, es una inflamación como tal de la vesícula en ausencia de litiasis, más o menos el 10% de todas las colesicitis son acalculosas, y es una complicación grave porque tiene alto riesgo de progresión a gangrena, más o menos el 50% se gangrena y un 10% se perfora, con una mortalidad que es bastante alta, alrededor del 30%. Y esa da principalmente en el contexto de pacientes críticos por diferentes enfermedades, tanto médicas como quirúrgicas, pero a la vez esto lo vuelve un desafío diagnóstico porque estos pacientes tienden a estar en cuidados intensivos o a tener alteración del estado de conciencia, lo que hace un poco más difícil su diagnóstico, entendiendo que el retraso de estos pacientes va a llevar un peor pronóstico. Y lo que se plantea en cuanto a la fisiopatología es que hay principalmente una estasis biliar que se puede dar por la hipomotilidad de la vesícula en esos pacientes que están durante una hospitalización prolongada en UCI, ventilación mecánica, que tienen nutrición parenteral, y también asociado a una isquemia de la vesícula por un esalcoperfusión generalizado que posteriormente va a llevar a una infección secundaria. También en general los mismos, en teoría los mismos gérmenes, pero entendiendo que en esos pacientes que están en contexto de una unidad de cuidados intensivos, tienen mayor riesgo de gérmenes multiresistentes. Entonces dentro de los factores de riesgo están pacientes, como vemos acá, pacientes gran quemados, pacientes con traumas graves, que tienen posoperatorios de cirugías grandes como cirugía cardiovascular, que tienen enfermedades de base como inmunosupresión, falla cardíaca, diabetes, o tienen algún otro tipo de patologías que los predisponen como tal. Aquí vemos una lista que es bastante grande, pero en general son pacientes que están en estado crítico o que tienen una condición que los lleva a estar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces en cuanto al diagnóstico, en este caso nos podemos ayudar de la ecografía y la tomografía. La ecografía no vamos a ver como tal la presencia de cálculos. Entonces podemos ver barro biliar, lo describen como esa hiper ecogenicidad difusa, que es móvil. En ese caso el barro biliar no genera obstrucción, entonces no es como tal la obstrucción lo que va a generar la colesistitis. Y también vamos a hallar otros hallazgos y los hallazgos inflamatorios que veíamos como el engrosamiento de la pared, más de 3 milímetros líquido perivesicular o algún signo de complicación. De nuevo también en la tomografía, principalmente el aumento de la captación de la pared de la vesícula. Y entonces hay unos, como tal, unos puntajes o recomiendo unos puntajes para tratar de hacer el diagnóstico de la colesistitis acalculosa según los hallazgos que podamos ver en la tomografía o en la ecografía. Como vemos son muy similares. La presencia de la engrosamiento de la pared de la vesícula, la estriación como tal de la pared vesicular, el signo sonográfico de Murphy, el líquido perivesicular, ese loading es como el barro biliar, y la presencia de cálculos intramural, que nos hablan como tal de complicaciones. Y muy similar como tal en la tomografía. Entonces la presencia de uno de esos criterios mayores o de dos de los criterios menores ya nos habla de una posibilidad de que ese paciente presente una colesistitis acalculosa. Entonces, como les decía, es un reto diagnóstico, pero la idea es que debemos sospechar la colesistitis acalculosa en los pacientes críticos que tengan un foco séptico, una séptica de foco no claro o que tengan una intericia o inician con intericia en el contexto de una enfermedad crítica que tengan algunos de los factores de riesgo que vimos y que tengan las características imaginológicas tanto ecográficas o tomográficas. En ese caso, el manejo será principalmente la derivación de la vesícula que se puede hacer por colesistostomía percutánea, en lo que habla que más o menos entre el 85 y el 90% de todos los pacientes que son llevados a derivación mejoran con solo esa intervención y que incluso la gran mayoría no va a requerir como tal una colesistostomía colesistectomía, perdón, posteriormente, dado que en ese caso el problema no era como tal una obstrucción de la vesícula o la presencia de cálculos. En algunos pacientes se puede pensar en colesistectomía urgente como vimos pacientes que tengan algún tipo de complicación, pero entendiendo que como son pacientes críticos también tienen alto riesgo quirúrgico y la gran mayoría se maneja con el colesistostomía. Y en cuanto a los antibióticos, de nuevo, el cubrimiento de gérmenes gran negativos, gran positivos y también anaerobios, pero también teniendo en cuenta que puede haber un mayor riesgo o aumento de gérmenes resistentes. En general, con la derivación de la vesícula puede ser no necesario como tal el uso del antibiótico, pero ya depende del contexto del paciente. Y otra de las complicaciones muy importantes también sería la coledocolitiasis y el proceso que puede venir sobrealegado a eso como es la colangitis. La coledocolitiasis se entiende como la presencia o la migración de esos cálculos a nivel del colédoco o del conducto común o del colédoco que va a generar como tal o puede generar una serie de complicaciones que ya vamos a ver. Se habla que más o menos un 10 a 20% de los pacientes con coledocolitiasis sintomática presentan una coledocolitiasis. En este caso sería una coledocolitiasis secundaria que es secundaria a la coledocolitiasis. En algunos pacientes puede ser primaria ya por situaciones perse de la vía biliar como presentaciones inflamatorias, algunos estrechamientos que pueden ser benignos o malignos que van a predisponer a que haya una estasis y una formación de cálculo en esa vía biliar. Y entre las complicaciones más importantes se vemos la colangitis y la pancreatitis biliar de la cual vamos a hablar más adelante. Es muy importante entonces en el contexto de urgencia definir el riesgo de coledocolitiasis en esos pacientes que presentan coledocolitiasis. La Sociedad Americana de Gastroenterología nos recomienda, pues en el 2010 nos recomendó unos predictores los que nos dividían muy fuertes, fuertes y moderados. Los fuertes eran la presencia del cálculo en la ultrasonografía, la presencia clínica de colangitis o una hiperbilirruinemia marcada mayor de 4. Fuertes, una dilatación de la vía biliar por ultrasonografía que en pacientes con vesícula biliar es más de 6 centímetros cuando son colesisectomizados es más de 8 milímetros o la presencia de hiperbilirruinemia entre 1 a 8. Y algunos otros que eran con menor asoces son como la alteración de las pruebas hepáticas, la edad y la pancreatitis biliar. Y según eso lo podíamos clasificar como pacientes de alto riesgo que tienen más de un 50% probabilidad de tener la coledocolitiasis si tenía la presencia de algún predictor muy fuerte o dos de los fuertes. Según eso definíamos si el paciente se le hacía la sepria o no. Para el 2019, el año pasado modificó un poco esos criterios en los que nos dice que igual la presencia del cálculo a nivel del conducto común el conducto biliar común la colangitis ascendente pero también la presencia de hiperbilirruinemia más de 4 miligramos más por decilitro y la dilatación del conducto biliar común. Con algunas de esas tres condiciones el paciente clasifica como alto riesgo y en ese caso se podría hacer una sepre que es como tal terapéutica diagnóstica y terapéutica. En el caso de dar un riesgo intermedio se haría algún otro estudio como una endosonografía o una colangiorresonancia para tratar de definir la presencia de la coledocolitiasis. Entonces en el contexto de urgencias una de las complicaciones que más relacionadas con la coledocolitiasis más importante sería la colangitis aguda entendiéndose como la colestasis e infección del tracto biliar debido a una obstrucción que en general puede ser benigno o maligno en el caso de la colangitis la coledocolitiasis se dice que más o menos el 50% de las colangitis son causadas por coledocolitiasis y que entre el 6 al 9% de los pacientes con litiasis biliar sintomática van a tener colangitis aguda con una mortalidad que puede ir entre el 2 al 7 del 2 al 10% pero entendiendo que esa patología es una condición que aunque es tratable tiene harta mortalidad si hay un retraso en el diagnóstico y en el manejo llegando a tener una mortalidad hasta el 30% Entonces en cuanto a la colangitis en ese caso la fisiopatología se da por la obstrucción que generan los cálculos en la vía biliar en el conducto común o en el coleduco que nos va a llevar a una obstrucción del paso de esa bilis eso va a generar una interrupción de la circulación enteroepática y aún aumenta la presión intraductal a nivel de esa vía biliar va a generar un reflujo biliovenoso y bilio olinfático y eso va a predisponer a la proliferación bacteriana que puede ser ascendente que de ahí viene el nombre de colangitis ascendente que es cuando la migración de la flora duodenal hacia la vía biliar de forma ascendente o puede ser hematógena que es un poco más rara a nivel de la sangre de nosa portal eso va a llegar entonces a la proliferación bacteriana que en general son los gérmenes del trato entérico principalmente escarichia ecoli clexiela y también enterococcus entendiendo también que muy probablemente haya una gran cantidad de aneroides en cuanto a las manifestaciones clínicas tenemos que los principales síntomas serían la presencia del dolor en hipocondria derecho que más o menos el 70% de los pacientes los presentan la presencia de fiebre en 90% y la entericia más o menos en dos tercios de los pacientes que es lo que nosotros conocemos o se llama como la triada de charcot que se presenta más o menos entre el 50% y el 70% de los pacientes pero que realmente tiene una sensibilidad relativamente baja del 26% con una muy buena especificidad ya otras presentaciones serían la presencia de hipotensión y la alteración del sensorio y ahí hablaríamos de la ventaja del Reynolds pero se cree o se calcula que más o menos menos del 20% de los pacientes van a presentar ese grupo de síntomas y entendiendo que es una patología que lleva a un gran compromiso del estado general el paciente pues en el contexto una sexis un choque una disfunción de órgano que nos puede dar otra serie como tal de manifestaciones en cuanto a los paraclínicos la elevación como tal de los marcadores inflamatorios la leucocitosis o la eucopenia la elevación de la PCR y muy importante el perfil hepático donde vamos a ver una hiperbilirubinemia mayor a 2 mg la bilirumina total y un aumento de las pruebas hepáticas más de 1.5 tanto las transaminasas como la fosfatasa alcalina o la GGT y nos vamos a ayudar como tal entonces de las imágenes en este caso de nuevo la ecografía nos va a aportar información aunque en este caso no tiene una tan buena sensibilidad nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de estenosis y obstrucción a nivel biliar o también sinos indirectos como la dilatación de la vía biliar teniendo una sensibilidad más o menos para el del 42% para la dilatación del colegio con más de 6 mil milímetros en pacientes con vesícula más de 8 milímetros en pacientes colesisectomizados o la presencia o la presencia como tal de la litiasis biliar por los signos directos que realmente es menos sensible con una sensibilidad del 38% aquí simplemente como para mostrar la dilatación del conducto biliar común aquí lo que parece ser la imagen de un tumor o acá se ve directamente como tal el cálculo en la vía biliar en ese caso la tomografía también nos va a aportar más información aunque la sensibilidad para como tal la litiasis a nivel del colegio es baja del 20% nos puede ayudar como tal a definir la dilatación de la vía biliar documentar la causa como tal de esa obstrucción ya sea estrapática estrapática perdón sea un seabiliar o páncreas o detectar algún tipo de complicaciones asociadas o alguna otra patología y el diagnóstico o la imagen que más tendría sensibilidad sería la colangiorresonancia lo podemos utilizar en pacientes donde el TAC y la tomografía no tienen un diagnóstico certero nos va a delimitar claramente la vía biliar y nos permite tanto detectar enfermedades benignas como malignas en el 98% de los casos el diagnóstico de colanguitis se basa también en los signos inflamatorios la presencia de fiebre escalofríos laboratorios de respuesta inflamatoria la presencia de colestasis dada por la hiperbilirrobinemia y una alteración de las pruebas hepáticas y ya por la imagen la detección de la presencia de dilatación biliar o la evidencia como tal de la etiología a nivel de la imagen que como tal en ese caso estamos hablando de la colagopolitia así sería la presencia del cálculo a nivel de la vía biliar y también según entonces la presencia de disfunción orgánica y algunos marcadores vamos a hablar de que el paciente tiene una colangitis grave o grado 3 cuando tiene alguna de esas disfunciones orgánicas grado 2 cuando tiene alguna alteración que nos habla de una posible complicación la presencia de leucocitosis fiebre edad mayor de 75 años una hiperbilirroinemia marcada o una hipoalbuminemia y si no presenta ninguno de estos de estas condiciones sería una colangitis aguda y según eso entonces vamos a hacer el manejo que se basa principalmente en tres pilares el soporte el manejo antibiótico y el drenaje de la vía biliar en cuanto al manejo antibiótico de nuevo según la clasificación vamos a definir el esquema de tratamiento tratando de hacer cubrimiento tanto para vacilos gran negativos como anaerobios y dependiendo el riesgo para gérmenes resistentes es simplemente la misma tabla que hemos visto en la colesistitis y depende de la severidad entonces vamos a definir el tiempo del tratamiento antibiótico como tal en los pacientes en general más o menos entre 4 a 7 días es lo mínimo a no ser que el paciente tenga bacteremia por pocos gran negativos en el cual gran positivos perdón se recomienda hasta 2 semanas y muy importante la derivación como tal de la vía biliar que se basa principalmente en la gravedad del paciente en cuanto a los pacientes leves con una colangitis leves realmente inicialmente se hace un manejo de soporte y antibióticos se espera más o menos que en 72 horas el paciente debería ir mejorando si mejora simplemente con ese tratamiento y al final hacer el manejo de la causa que en el caso de la colangitis sería la sepre por la coliopoli en el caso de que el paciente a las 12 horas no mejore a las 72 horas perdón va a requerir un drenaje biliar que también se puede hacer en ese caso endoscópico percutáneo o por cirugía abierta en el caso de la colangitis grado 2 o moderada de nuevo el tratamiento antibiótico de soporte y la idea de hacer un drenaje temprano recomiendan en menos de 24 horas y cuando hay una colangitis severa o grave perdón ya la idea es hacer lo más rápido posible un drenaje de la vía biliar que tenemos la posibilidad de hacerlo de forma endoscópica por la sepre a nivel de forma percutánea o cirugía abierta que eso ya lo define como tal el grupo quirúrgico entonces hay que entender que el control de la fuente del drenaje de esa vía biliar que está obstruida es uno de los pilares más importantes para el manejo de esos pacientes con colangitis aguda ya por último entonces las conclusiones es que esas enfermedades son unas entidades relativamente frecuentes que tienen un gran espectro de presentación clínica y también tener en cuenta que tienen un amplio diferencial diagnóstico en cuanto a nosotros como clínicos tratar de optimizar nuestro enfoque diagnóstico basándonos en la clínica y los paraclínicos principalmente el perfil hepático y la presencia de imágenes diagnósticas que como hablamos la ecografía esa imagen diagnóstica inicial que nos va a aportar mucha información y tratar de priorizar la identificación de aquellos pacientes que tengan una condición de mayor riesgo mayor complicación y mortalidad para tratar de hacer una conexión rápida con el equipo quirúrgico o intervención muchas gracias eso era lo que tenía por el día muchas gracias doctor Felipe por su presentación antes de iniciar la discusión le recuerdo por favor diligenciar el formato de asistencia a la reunión que se encuentra en el chat de la presentación buenos días Carlos adelante gracias buenos días Felipe ahí me escuchan bien si señor la descargas de bueno eso tengo una pregunta el diagnóstico de piopoles esto se establece se sospecha se establece intra quirúrgico o o o o o en qué momento se establece ese diagnóstico creo que con las imágenes también se podría sospechar pues como tal el diagnóstico con la ecografía la presencia pues como tal se vería como un acceso una marcada distensión de la vesícula biliar y el líquido perivesicular como tal contenido pero si el diagnóstico definitivo pues uno pensaría o entiende uno que es quirúrgico pero realmente yo creo que es como como nuestro en ese caso nuestro objetivo como sospechar la presencia de alguna complicación como el piopolesis gracias muy amable me voy a tomar la libertad hay una pregunta que está ahí en el chat dice del doctor Sergio Muñoz dice ¿a qué pacientes con colesistitis o colangitis se le pondría metrodinazol o cubrimiento para negobios o a todos los pacientes indistintamente se les colocaría? por ejemplo en la Sergio la dieta que recomienda en general el cubrimiento de antibióticos de antibióticos de anerobios si vos consideras cometrodinazol en general a todos se dice que más o menos que aunque los estudios cuando usan los estudios en el caso por ejemplo de colangitis específicamente de los gérmenes hallados en la bilis la incidencia pues sobre el porcentaje de anerobios es bajo pero se entiende o se habla de que muy probablemente es un subdiagnóstico de esos anerobios y que la probabilidad de que haya anerobios es bastante alta Sí, Fede buenos días muchas gracias por la presentación muy completa yo creo que muy bacano volver a retomar con vuestro enfoque yo tengo una pregunta que no lo puedo sino para todo el público en general es como mostrase ahí el uso de de ampicinas subbactam en las en las polisitis leves no se debe utilizar cuando tenemos unos de resistencia de más del 20% y segundo después del grupo germen la resistencia de ampicina subbactam de la ecoli que es el más frecuente alcanza un 50% a pesar de eso uno ve que en casi todos los hospitales dentro del protocolo están ampicinas de la subbactam para esas polisitis leves y los pacientes no se llegan a complicar a mí me queda ahí la duda de si realmente será que que pues que la ecoli en esa patología sea diferente o será que los pacientes realmente no requieren antibióticos por eso no se llegan a complicar a pesar de que les ponen antibióticos que en teoría no les serviría entonces la pregunta abierta pues no solo por favor sino si alguien tiene una consideración al respecto muchas gracias sí vos tenés la razón pues es el detalle de que realmente no sería indicado nosotros no tendríamos la indicación de utilizar ampicilina subbactam por ejemplo en el pablo en el que en ese momento donde estamos se utiliza cefasolina generalmente y metronidazol y lo que se habla es por ejemplo en esas colesicitis leves incluso con solo hacer la colesicitomía sería como suficiente o se deja el antibiótico hasta que se realiza la colesicitomía pero es más entendiendo yo como para el control de la infección o para evitar complicaciones mientras se realiza la colesicitomía que sería el tratamiento como tal per se profe no del doctor Felipe Santiago no tiene que ser metronidazolato sino me refiero es como al cubrimiento de anaerobios en el caso de pitazo el pitazo coge anaerobios entonces uno no utiliza metronidazol pero en el caso en que usted utilice un esquema o el esquema que usted vaya a utilizar tratar de cubrir anaerobios doctor Felipe muchas gracias por la presentación hay dos preguntas que tengo usted menciona que uno de los pilares para el diagnóstico de la colesicitis aguda es la ultrasonografía y uno de los criterios que mejora en este caso pues la la sensibilidad la sensibilidad para el diagnóstico sería la apreciación de el cálculo en la en la sea en la vesícula o en la vía biliar mi pregunta con respecto a eso es cuáles son las características ultrasonográficas para poder definir que eso que está viendo es realmente un cálculo uno y segundo usted también menciona que uno de los pilares del manejo en el paciente con colesicitis aguda y adicionalmente a eso en colangitis y en otros escenarios la descompresión de la vía biliar y el drenaje de la bilis que posiblemente probablemente está está infectada y menciona que la 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 colesitostomía percutánea está pues indicada en algunos casos pero no me quedó muy claro cuáles serían digamos esos escenarios si solamente es el paciente con colesicitis o colesicitis aguda grave según la clasificación de Tokio o habrían otros escenarios en los cuales se podría utilizar muchas gracias profe las características ecográficas sería una imagen hiperecogénica que generalmente es móvil pues en el caso de la colesicitis debe ser o uno entendería que hay uno de esos cálculos impactados y que genera una sombra acústica como tal en la imagen es como las principales características del cálculo y en cuanto a la colesitostomía pues lo que refiere es realmente una alternativa para el manejo quirúrgico y se hacen pacientes en los que el cirujano pues o el equipo quirúrgico considere que tiene alto riesgo quirúrgico como tal entonces pues per se por las comorbilidades del paciente o dentro de la evaluación que hace el cirujano por la condición clínica que es al paciente de pronto lo ve o es una condición muy crítica hacer una terapia un manejo puente para hacer el control de la infección con la colesistostomía y posteriormente de una forma tardía la colesistectomía y la otra profindicación serían los pacientes con colesistitis acalculosa que donde se ha visto que en general tiene una muy buena efectividad y se habla que la gran mayoría de esos pacientes con solo la colesistostomía pues y el manejo en sí pues de su patología y de la infección tienen una mejoría como tal vale muchas gracias solamente como observación pues recordar también que los cálculos generalmente nos van a dar esa imagen de sombra acústica no siempre vamos a tener imágenes hiperecogénicas porque dependiendo también de la constitución del cálculo pues vamos a encontrarle una u otras características y adicionalmente a eso del tamaño pero pues las sombras acústicas digamos son los hallazgos más frecuentes y persistentes gracias doctor hay una pregunta en el chat la leo dice todo paciente con cólico biliar con antecedente previo de coliriquiasis se debe hacer una nueva pero no necesariamente yo creo ahí nos podemos guiar por la clínica sobre todo una podría ser la característica del dolor la teoría del cólico biliar es un dolor que es transitorio hablan de pocas horas menos 6 horas algunos hablan de 24 horas pero en teoría debería mejorar y el compromiso como tal uno espera con un paciente con un cólico biliar una colitis que no está complicada no tenga un compromiso del estado general y si vos le pediste algunos paraclínicos pues no debería tener elevación de reactantes de fase aguda o alteración del perfil hepático ya si de pronto lo que dicen por ahí el ojo clínico no te cuadra si es un dolor que es persistente que a pesar de la analgesia el paciente persiste con mucho dolor o tiene algún signo inflamatorio pues si meditaría o pensaría yo que vale la pena hacer una ecografía para descartar pues en ese caso no la confirmación de la colitis ya lo sabemos sino una complicación como la colisistitis o algún otro tipo de complicación más grave doctor Sergio tiene la mano levantada buenos días ¿me escuchan ahí? sí señor no yo no quería dejar pasar lo de lo de los el metroniazol porque uno uno si ve pues la guía como tal ellos recomiendan metroniazol pero hacen una salvedad o el cubrimiento para anaerobios cuando el paciente tiene manipulación previa de la vía biliar o tiene una anastomosis bibliotérica entonces es una duda que me genera no sé si haya estudios como tal que hayan comparado desenlaces porque uno ve que algunos especialistas la colocan otros no y si uno es puntual a la guía pues la recomendación es muy puntual pacientes con antecedente de manipulación de la vía biliar serían los que los que se le colocaría este tipo de cubrimiento y lo otro no dejar pasar por alto el comentario del doctor Daniel Gómez que hablaba pues de las tasas de resistencia en nuestro medio que ampicilina sulfacta no sería un cubrimiento adecuado para este tipo de colesistopatías muchas gracias doctor Zuleta ya no profe gracias hay una pregunta que queda en el aire ya casi para ir cerrando 8 y 10 ¿cuáles consideras tus que excedían los límites de la ecografía al pie de la cama en este tipo de patologías hasta donde deberíamos llegar profe pues leyendo la mayoría hay estudios que hablan que la correlación de entre la ecografía realizada a la cárcel del paciente por unos radiólogos y radiólogos en colitisitis y colitisitis son muy buenas como tal para la patología por así decirlo local de la vesícula lo que entiendes ya cuando se va a evaluar la vía biliar es como de pronto la dificultad tanto para el radiólogo porque realmente la ecografía no es tan sensible como para el no radiólogo entonces yo pensaría que en el contexto clínico si se considera que o se sospecha que hay una complicación tipo colitisitis colangitis de pronto hay no no quedaría uno tranquilo con solo hacer la eco pero si está sospechando en un paciente crítico o paciente con alto riesgo pensaría yo que está con fiebre que pronto no cuadra el dolor como decía o como explicaba ahorita que tiene un antecedente con el litiasis y sigue con dolor en ese caso si serviría mucho o nos ayudaría mucho para principalmente confirmar por ejemplo la colisistitis que tiene un muy buen rendimiento diagnóstico como tal tanto no radiólogo como radiólogo o alguna de las complicaciones ya hablando gangrena perforación enfisema colisitis enfisematosa gracias doctor marín muchas gracias buenos días para todos primero felicitar al doctor Felipe Corona por su excelente presentación muy completa muy clara me gustó mucho no hay una salvedad en el uso de antibióticos y yo creo que hay mucho personal de de pregrado y es que nosotros aquí hablamos como de una manera como que nos o sea para nosotros es muy claro que no debemos usar la ampicina Zulbactam en estos escenarios porque la resistencia de los hermenes gram negativos a este antibiótico es muy alta en nuestro medio pero es en nuestro medio y hay y hay algo que que son muy claras guías y es que usted debe ajustar el perfil del tratamiento antimicrobiano según su resistencia según el perfil de resistencia según el perfil de resistencia usted lo debe ajustar es decir que si alguno se va a trabajar un primer nivel o un segundo nivel o o fuera de la ciudad debe conocer nosotros aquí tenemos un grupo muy juicioso pues a nivel antioquia que es el grupo germen que ha sacado pues el el diferente perfil de resistencia antimicrobianos y conocemos pues de primera mano en servicios UCI no UCI este tipo de resistencia y por eso lo podemos hablar claramente pero pues no puede quedar en el aire que en todo lado en toda parte se debe usar pipanetazobactam o este tipo de antibióticos porque lo que uno debe hacer es ajustar según el perfil de resistencia antimicrobiana el tratamiento antibiótico o sea eso lo hacemos aquí en Antioquia porque lo conocemos pero no quiere decir que ese mismo ese perfil de resistencia sea a nivel mundial ¿cierto? o en todo en todo sitio o sea eso eso va según según este tipo de resistencia es lo único que tenía para aportar pues que no se queden como que a toda parte donde ustedes rotan aquí en Antioquia obviamente van a ver nosotros lo hacemos porque lo conocemos pero si van para otra parte o si van a trabajar en niveles de menor complejidad pues el perfil de resistencia no es igual y es es importante que también sepan este concepto las guías son claras en decir que se debe ajustar según el perfil de resistencia que ustedes conocen gracias profesor Marín 8 y 15 8 y 15 de la mañana muchas gracias a todos por la participación ya por consideración de este tiempo damos por terminar la reunión doctor Felipe muchas gracias por la presentación y hasta una próxima chica un día chica 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 chica